¡El YouTube de la Rumpa lo dice! ¡Sale! Para amigo Gerardo Esa es la española de la Rumpa Y el barrio de Alaska ¡Aleska! ¡Aleska! ¡Sale! ¡Vallana lo vas a ver en el YouTube! ¿Algadito en el Facebook? ¡Sí señor! ¡Vallana lo vas a ver en el YouTube! ¡Pero con buen gusto y buen oído! Además romperos de corazón ¡Ese Kiki Sarcero! ¡Vallana con nosotros, Andrés! ¡El Chabón! ¡Llegó la gente de San Mateo Atenco! ¡Ese Kiki Sarcero y Tocha la Bota! ¡Yo le digo a su mamá! ¡Valentino! ¡Yo le digo a su mamá! ¡Y Sondia! ¡Llegó la gente de San Mateo Atenco! ¡Yo le digo a su mamá! ¡Yo le digo a su mamá! ¡Ese Kiki Sarcero! ¡Que te quiero Petronita y nos vamos a casar! ¡Que te quiero Petronita y nos vamos a casar! ¡Que te quiero Petronita y nos vamos a casar! ¡Lamagé! ¡Lamagé! ¡Va el chingón! ¡Qué chingón! ¡Qué chingón! ¡Lamagé! ¡Vay, carnal y Alexis, sus esposa! ¡Vay, carnal a tu mamá! ¡Vay, carnal a tu mamá! ¡Vay, carnal a su mamá! Yo le digo a su mamá. Qué bonito baila la banda de… El Mario de Alaska. Me voy a hacer su jenny, qué feliz. Toda la cliente de la campilla, Huichin Sinopar. Qué feliz, venga, pasa. El amigo Gustavo. También va a su mamá. Y toda su familia. Un saludo especial. Y si va a su mamá. También va a su mamá. Y si va a su mamá. También va a su papá. ¡Vamos, dice! ¡Echale el sabor! La gente quiere otro cachito. La gente quiere otro cachito. ¡Dice que dice! ¡Vaya qué bonito, papá! ¡Vale! 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 ¡Vale, dale, dale, bochito! De carro que explica hoy. Todos los barrios de Alaska. Esta noche Ándale, Pikachu Pika, Pika, Pikachu Pika, Pika, Pikachu ¡Cabón! ¡Qué bonitos, qué bonitos! Esta noche Para Club Dinasea Matancela Toda la familia rica de la colonia De los artistas Puro Prueba Catepec ¡Qué sabor! Llegó la familia con Sanes Hernández ¿O nos acompaña? La gente saliendo supergúmen ¡Fumbeo! De Canal Tunita A mí Todos los barrios De La Pera ¿O nos acompaña? Yo le digo a su mamá San Pedrito ¡Fumbeo! Exacto, nosotros ¡Humbeo! Pika, nanes, Pikachu Otos barrios de Agencia ¡Qué conciertos romperos de corazón! ¡Guapa, gente! ¡Esta noche muy en especial para... ¡Eyoko! ¡Un saludo! ¡Atene, y ojo! ¡Todo el barrio de Alonja! ¡De la rífuga pintura, eh! ¡Carajo! ¡Qué bonito el logo! ¡Guapa, gente! ¡Sabo! ¡No, no, no! ¡Díganle a su papá! ¡Yo le digo a su mamá! ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¡Estoy roto en la rumba! ¡El Vito Zaragoza! ¡Díganle a su mamá! ¡Yo le digo a su papá! ¡Vamos, dice! ¡Vamos, dice! ¡Y si va su papá! ¡También va su mamá! ¡El chingón! ¡Échale chingón! ¡Y si va su papá! ¡Échale chingón! ¡Y si va su mamá! ¡También va su papá! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Jugbe con sabor! ¡Ándale que se va! ¡Ándale que se va! ¡Éstas noches de rumba! ¡Éstas noches de rumba! en este programa, bienvenidos frecuencia del sonido la rumba, esta noche la rumba rumba el otero la bola batiribatiriba batiribatiriba batiribatiriba